de que este día martes va a ser un día de Eurocopa, porque se define también a los finalistas del torneo y por supuesto a las 2 de la tarde, en realidad a las 3 de la tarde hora chilena, 2 de la tarde hora de Colombia Italia va a enfrentar España, mismo horario 15 horas para que mañana Inglaterra enfrente a Dinamarca y estamos en línea para conocer los prolegómenos de esta gran semifinal entre italianos y españoles con Enzo Oliveira, ¿cómo estás Enzo? Un gran abrazo para ti, saludos a la distancia Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo están muchachos? Bueno, primera vez que estamos en imagen acá un poco reguardándonos porque hay lluvia hoy día, está pronosticada lluvia para el partido ahí en Wembley ayer llovió durante todo el día en Londres, hoy también, así que vamos a tener una cancha bastante húmeda bastante mojada clásica del fútbol inglés y ¿saben cuál es la imagen? que por lo menos en los medios de comunicación acá en Inglaterra y en España también se ha recordado ¿se acuerdan el codazo de Sandro Tazot y a Luis Enrique en aquella eliminación para el Mundial de Estados Unidos 94? Codazo Luis Enrique, nariz sangrando y esa fotografía se ha usado bastante como para poner un poco el tinte, ¿no? no de sangre, sino el tinte de clásico porque la verdad que lo viven como un clásico los españoles, también los italianos es un partido que, ya lo decíamos ayer y lo adelantábamos un poco tiene una baja importante para la selección de España de Luis Enrique, recordemos que Saravia se quedó afuera, ayer lo confirmó Luis Enrique en conferencia de prensa el futbolista del Paris Saint Germain dirigido por Mauricio Pochettino que se había transformado en una pieza muy muy importante el agrelatas, por así decirlo, abrió el partido contra Croacia, ¿se acuerdan? tras el error de Unai Simón que significó el 0-1 en contra de España después Saravia marca el 1-1 y el partido se termina abriendo para el combinado español yo siento que en esa mitad de cancha, acompañando a Morata junto a Ferran Torres se había transformado Saravia en un jugador muy pero muy importante más allá de que en la previa de esta Euro no era un titular en el equipo de España y por otro lado, la selección italiana, como lo dijimos ayer la baja de Spinazzola es una baja sensible, pero siento que Italia tiene mucho recambio tiene muchos futbolistas de un nivel similar es posible que entre como titular Federico Chiesa el hijo de Enrico Chiesa, recuerdo que Enrico Chiesa jugó estuvo al menos en la nómina en aquel partido en Francia y 98 contra Chile en el Mundial de Francia, el papá, Enrico Chiesa hoy día su hijo Federico está vistiendo también la camiseta de la zurra así que en un rato más nosotros ya nos vamos al estadio hoy día el Huffington Post acá también publicó una información de los hinchas que tiene que ver con toda la negativa que ha marcado el gobierno británico para los hinchas españoles e italianos que no han podido viajar a Inglaterra, a Wembley ¿por qué? porque todos tienen que hacer una cuarentena de 10 días obligatoria por ende no pueden llegar al partido de hoy y es imposible que lleguen a la final pueden acortar la cuarentena a 5 días realizando 3 exámenes PCR en 5 días pero claro, ¿quién te dice si tu selección va a clasificar a la final o no? o sea, gastaste en pasajes, gastaste en exámenes PCR 3 que aquí valen por lo menos 100.000 pesos chilenos para que se hagan una idea, son 3 vuelos, hoteles, alojamiento, mantención estamos hablando casi de un millón y medio de pesos chilenos solamente para ver un partido y no sabes si tu equipo va a jugar a la final entonces claramente los hinchas no han podido viajar a Wembley y las colonias que están acá, la italiana, la española por lo menos van a tener la oportunidad de disfrutar muchachos sí no, ah, pero por favor tenga el abondado Nelson tenga el abondado no, esta final suena muy atrayente, muy interesante yo no empiezo a ver las formas de jugadores que son fundamentales en ambos equipos pero a mí me llama la atención yo siempre menciono a los que están más cerca de la gente en Chile por ejemplo, Varela es un jugador muy joven que no está acostumbrado a este tipo de instancias y ha sido fundamental, me parece, para Italia en este campeonato este factor se considera, empieza a ser evaluable porque por lo general los jugadores de más experiencia son los que son fundamentales en este tipo de partidos y por Varela pasa mucho el fútbol de Italia ¿crees que pueda ser factor ese tema de edad? yo siento que, a ver, para Italia es un factor pero en la línea defensiva, y lo tenemos claro con Chiellini y Bonucci más por Chiellini que es un viejo zorro y que conoce mundiales y que conoce Eurocopas y que es el capitán y que sabe un poco llevar el liderazgo de esta selección italiana pero, a ver, es una selección muy joven creo que el premio de edad está por los 27 años 26, 27 años es una selección muy joven y es extraño para mí ver una selección italiana en una semifinal de una Eurocopa teniendo en cuenta que uno siempre estuvo viendo a una Italia con jugadores con mucha experiencia si nos vamos más atrás, no sé, los canavaros si nos vamos más atrás, los Vareci que en algún momento de sus carreras llegaron a disputar mundiales o Eurocopas con sobre 30 años y eran un poco los estandartes de la selección italiana en aquel momento hoy día Italia es una selección joven y si tú ves línea por línea, desde el arco Don Arruma, por ejemplo que siempre Italia tuvo arqueros experimentados hoy día Don Arruma, a ver, es experimentado pero pese a su edad es raro, lo decía el otro día Buffon en una entrevista para la Gaceta de los Port le preguntaban por Don Arruma y él decía, pese a su juventud y quizás no tener tanta experiencia a nivel de selección es un jugador que te da una garantía tremenda en el arco y claro, ya hablamos de la línea defensiva con Keline y con Bonucci y tenemos recambio también para esa línea defensiva con Bastoni, por ejemplo si hablamos de jugadores del Inter que en el Inter fue titularísimo y hoy día no es titular de la selección italiana y fue uno de los mejores defensas de la Serie A incluso mejor que el propio Keline pero claro, Keline es el capitán tiene la jineta y pasa un poco por eso y en la mitad de cancha igual pasa lo mismo con Varela, con Berratti que por ahí puede ser dentro de los que están en la mitad de cancha que tienen un poquito más de experiencia y arriba también estamos hablando de dos jugadores que son jóvenes que es inmóvil e insignia entonces es una selección muy joven con un rango de edad muy menor comparando con otras selecciones italianas y también te pongo el tema sobre la mesa de lo futbolístico uno siempre escuchaba a Italia que llegaba a instancias finales con el catenacho con ser un poco más defensivo replegarse atrás y me parece que esta selección juega distinto no sé si juega como jugaba Mancini pero juega distinto juega diferente a otras selecciones italianas a mí por lo menos me gusta más a mí me gusta más ver a esta Italia que ver la Italia del 2006 que fue campeón del mundo ojo, mire lo que estoy diciendo que fue campeón del mundo con Del Piero, con Totti, con Pirlo pero tenían otra impronta era distinto entregaban más la pelota al rival y bueno, terminaron siendo campeones del mundo no sé qué es mejor jugar bonito o ganar título los italianos saben de eso Oye Enzo estaba revisando estas micro historias que tienen los partidos que también son son muy entretenidas la de Emerson Palmieri el lateral izquierdo que va a reemplazar a Spinazzola en Italia es hermosa porque es un tipo que le preguntaron a Tuchel cómo se portaban los entrenamientos porque no lo ponían nunca en el Chelsea bueno, tiene a Marcos Alonso y a Chilwell encima entonces está difícil que juegue y Tomás Tuchel dice no, un tipo cien por ciento entrena buena cara simpático amigo de todos entrena full pero no jugaba nunca y hoy día se va a enfrentar como el lateral izquierdo de Italia va a reemplazar probablemente uno de los mejores jugadores del torneo que es Spinazzola que sufre la rotura del retón de Aquiles y le va a tocar marcar a Spilicueta a su capitán en el Chelsea es como que cuando el guión lo escribe Dios es una cosa que es un poco de loco no, esa historia está buenísima y relacionando con esa historia y ya que nosotros tenemos a Ben Britton y haciendo un poco un paralelismo por así decirlo lo poco acostumbrado que estamos nosotros y yo lo veo más por el lado de la selección chilena de la inmigración que ha sido algo que ha aprovechado mucho Francia y lo digo de buena manera y en buena ley selecciones como Francia como Bélgica como la propia Inglaterra el intercambio cultural de futbolistas que han nacido en otros países o que han nacido por ejemplo en Italia el caso de Giorginho por ejemplo con su ascendencia brasilera que tiene la oportunidad de ser titularísimo en la selección italiana ahí en la mitad de cancha con Berratti y con Varela y lo poco acostumbrado es que nosotros estamos en Chile de este intercambio cultural el fútbol está hoy día a través de toda la multiculturalidad que tenemos hoy llevando y trayendo futbolistas de un lugar a otro la selección italiana lo vio hace años atrás con Balotelli ¿se acuerdan por ahí? para algunos era un poco extraño ver a un jugador de color en la selección italiana que lo aprovechó después Alemania y vemos los casos de Ñabri por ejemplo y que lo ha aprovechado Bélgica y está clarísimo con los casos de Lukaku y yo siento que eso igual es súper bonito viejo y lo estamos viendo de una manera pero tremenda hoy día en esta Eurocopa con los futbolistas que se están destacando y yo pongo el tema sobre la mesa porque yo no sé si en Chile estamos acostumbrados un poco a eso y yo siento que nos tenemos que acostumbrar más porque va a seguir habiendo más intercambio cultural y van a haber otros chicos que puedan jugar por la selección chilena futuro y por qué no puede hacer el próximo Lukaku de La Roja o el caso de Brereton que para mí es increíble y para acá es normal pero para el sudamericano bueno pongo el tema de la padula también que ha sido tremendo lo que ha hecho con la selección peruana y no estamos tan acostumbrados nosotros no sé yo pongo ese tema sobre la mesa porque acá se ha hablado mucho se han realizado varios reportajes de los periódicos sobre este tema del intercambio cultural y de las figuras de los diferentes países que han tenido que tienen digo sus orígenes en otros países porque el papá viajó porque la mamá es de otro país y porque decidió jugar por Inglaterra o por Francia estamos viendo el caso de todos los futbolistas de color que tiene Francia que son un aporte tremendo eso en cuanto a esas micro historias que tú también me decías Nico que yo lo quería también destacar en cuanto a lo que estamos viendo hoy día como el fútbol moderno está bueno eso está bueno ese tema está bueno porque sí, sí, sí porque creo que hay que ir acostumbrándose a poco son procesos también acá de pronto es noticia en el fondo todo lo que pasó con Breton fue noticia y sigue siendo porque es una isla dentro de ahora no sé a poco de pronto hay muchos cuestionamientos en relación a eso es por ¿por qué no un chileno? bueno nos podemos ir al otro extremo porque hace dos años que están parados y los jugadores jóvenes ni siquiera están entrenando entonces si existe otra opción mejor que venga y que se ponga la camiseta de la selección bienvenido sea me parece que hay que ver el vaso medio lleno en este caso es un bonito tema que pusiste sobre la mesa te quería preguntar en esta previa del gran partido para mí de la Euro ¿qué vendría siendo crees tú o quién sería una mayor decepción? si podíamos decir decepción en el caso de derrota ¿no? porque yo siento que España fue de menos a más y que Italia es el gran candidato a quedarse con el título ¿sientes tú que habría más drama? ¿podríamos decir si es que Italia se queda afuera? yo creo que sí yo creo que si Italia se queda afuera que habría más drama yo por lo menos a ver lo que he podido palpar con algún amigo italiano que como estoy viviendo en Milán tengo un montón y les voy preguntando amigos que no son del fútbol y amigos que son periodistas y me dicen no, tenemos que ganar o sea, tenemos mejor equipo es ahora o nunca nos quedamos fuera del mundial de Rusia en cambio en España existe ese tema de que estamos viviendo un recambio generacional estamos viendo esto nos llegó un poco no de regalo no de yapa obviamente hablando en chilenismo pero nos llegó un poco de sorpresa porque no se esperaban llegar a una semifinal los españoles entonces claro si quedan fuera ya creo que España ha hecho una gran euro ha hecho una tremenda eurocopa y sorprendió pero Italia yo creo que desde que comenzó la fase de grupos ya era candidato a Italia ya venía jugando bien Italia con toda la seguidilla de partidos de de Mancini así que yo creo que si se queda fuera Italia va a ser más tragedia más tragedia italiana que un española de todas maneras estoy de acuerdo contigo creo que por ahí va la mano en términos del favoritismo y también en términos de la propuesta hay algo también que está más consolidado en lo de Mancini que es lo que está buscando ahora el técnico Luis Enrique que se encuentra con esta semifinal mientras yo creo que Italia la buscó desde un comienzo pero te quiero llevar a dos escenarios también para ir cerrando ya querido Enzo en primer lugar acá hay mucho mucho movimiento mucho rumor con respecto al futuro de Gary Medel en Argentina se lo da como un posible refuerzo de boca de manera